El pastor belga malinua, es una de las cuatro variedades de la raza canina de pastor belga. Su nombre proviene de la ciudad belga de Malinas, en neerlandés Mechelen, en francés Malines, localidad que lo vio surgir. Tiene aptitudes como guardián de rebaño, es tenaz y protector, reuniendo las cualidades necesarias para ser entrenado como perro pastor, guardián, de defensa y de servicio. Esta variedad, poco conocida de pastor belga, es una raza de utilidad apreciada por adiestradores de perros de trabajo, y la gente que participa en diferentes pruebas de competición, como Schutzen, y Agility. Además de su faceta civil, también es usado con frecuencia por las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad del estado, y ejércitos alrededor del mundo. Debido a sus habilidades y excelente disposición para el trabajo, es utilizado por una gran mayoría de estos organismos, incluyendo a la policía alemana. A continuación te presentamos, la historia de la raza, características, cuidados, y los aspectos relacionados con la salud, de este inteligente, activo, amigable, y protector perro, conocido oficialmente como, pastor belga malinua. Historia. El primer estándar de esta variedad, fue redactado por el profesor Reul del Club Duchien, de Berger-Belge, siendo aprobado en 1892. La apariencia, aptitudes, y la mayoría de las características físicas redactadas en este estándar, son casi idénticas a las actuales. Sus orígenes son los mismos que los perros de pelo duro. Con gran fama, y utilizados ampliamente en el campo, en Bélgica y Francia, los primeros pastores belga malinua, en América llegaron a Estados Unidos en 1907, para ser usados por la policía, gracias a sus características temperamentales. Su desarrollo está muy ligado al deporte, en especial al ring francés, y con su difusión a nivel mundial. De hecho, en 1900, se organizaron las primeras pruebas con salto de obstáculos, obediencia, y un programa de mordida, y para 1909 en París, se realiza el primer campeonato mundial de ring, a partir del cual, se lleva a cabo cada año. Apariencia general. El pastor belga malinua, comparte estándar con las otras tres variedades de pastor belga, diferenciándose de esta solo en la longitud, tipo y color del pelo. Su pelo es corto y duro en todo el cuerpo, sin presentar flecos en las extremidades ni en la cola, su color es rojo carbonado, y presenta máscara melanística en la cara. Su constitución robusta le permite adaptarse fácilmente a la vida al aire libre, y soportar las condiciones ambientales de climas tan difíciles como el belga. El pastor belga malinua, es un perro ligero pero fuerte, de tamaño mediano y una gran agilidad. La longitud de su cuerpo es igual a su altura a la cruz, por lo que su estructura es cuadrada. En una cabeza alargada, delgada y rectilínea, el malinua lleva erectas las orejas pequeñas, y triangulares terminadas en punta. Los ojos oscuros y de disposición oblicua, tienen forma un tanto almendrada. El stop del malinua, es moderado. El ancho del hocico se reduce desde la base hasta la nariz, pero no termina en punta. La mordida en tijera del malinua, es tremendamente poderosa, como puede atestiguar cualquier figurante que haya trabajado con estos perros. El malinua es el único pastor belga con pelo corto. Este pelaje es más abundante en el cuello y la cola. En el cuello, el pelaje abundante dibuja un collar que le da al malinua, un aire elegante y rústico a la vez. El pelo abundante le confiere a la cola forma de espiga, pero no forma un copete. El pastor belga malinua, es de color rojo carbonado, algunos pelos con el extremo negro, y su máscara debe ser negra. Siendo un pastor belga, el malinua, debe tener una cola suficientemente larga como para llegar hasta el corbejón, o un poco más. En reposo, la cola debe colgar y su extremo debe curvarse hacia atrás, pero sin llegar a formar un gancho. Las extremidades anteriores son rectas y, vistas de frente, son paralelas. Las extremidades posteriores son poderosas pero sin dar la apariencia de ser pesadas. Su angulación es normal. Defectos eliminatorios en competencia. Entre los defectos eliminatorios destacan, que sean perros agresivos o temerosos, nariz, labios o párpados demasiado pigmentados, orejas colgantes o que no se mantengan erguidas por sí solas, ausencia de cola o recortada, apariencia débil y cuerpo de forma rectangular. Manchas excesivamente grandes en las patas. Carácter. Los malinua bien criados y entrenados son habitualmente activos, amigables, protectores y trabajadores. Muestran niveles de energía que se encuentran entre los más altos de todas las razas de perros. Un malinua típico tendrá la energía de un cachorro hasta la edad de 3 años, aunque no es raro que presente este nivel de energía hasta la edad de 5 años. Muchos tienen un elevado instinto de presa y algunos pueden ser excesivamente exuberantes y alegres, sobre todo cuando son jóvenes. También pueden ser destructivos o desarrollar conductas neuróticas si no se les proporciona suficiente estimulación y ejercicio. Esto a menudo causa problemas a los propietarios que no están familiarizados con la raza y no están dispuestos a proporcionarles el ejercicio que requieren o un trabajo que hacer. Son perros medianos y fuertes que requieren de entrenamiento de obediencia básico, y disfrutan de ser estimulados aprendiendo nuevas tareas. Son conocidos por ser fáciles de entrenar, gracias a su alta capacidad de entendimiento. Se debe comenzar a socializarlo desde el primer momento en que el cachorro llega al hogar. Requiere de un entrenamiento básico de obediencia si se planea tenerlo solo como mascota. Son perros muy energéticos, que necesitan de espacios abiertos, para poder correr y o retosar. Tienen un carácter cariñoso con los niños, les gusta participar en las actividades de la familia, aunque pueden ser algo toscos a la hora de jugar, así que hay que tener cuidado con los niños pequeños. Cuidados de un pastor belga malinua. Aunque el pastor belga malinua puede adaptarse a vivir en un apartamento, sería ideal ofrecerle un hogar amplio, para que pudiera disfrutar ejercitándose. Este perro derrocha energía, por lo que es imprescindible proporcionarle mucho ejercicio y paseos largos a diario. La práctica de deportes caninos puede ayudar a canalizar la energía excesiva de estos perros. Si bien el adiestramiento canino es necesario para cualquier perro, lo es aún más para un malinua. El malinua pierde pelo constantemente, y pierde pelo en mayor cantidad en dos épocas anuales de muda. Sin embargo, el mantenimiento de su pelaje corto no requiere tanto esfuerzo como el de las otras variedades de pastor belga. Normalmente basta con el cepillado regular y el baño cuando es necesario. Educación de un pastor belga malinua. Es recomendable que la educación y el adiestramiento del pastor belga malinua, sean guiados por un conocedor de la raza, ya que se trata de uno de los perros más sorprendentes que podemos encontrar. Las grandes cualidades mentales nos motivan a empezar con la educación del cachorro de forma completa, tratando la socialización y la estimulación mental, a la altura que este perro merece. La obediencia básica del perro, será dominada rápidamente por el malinua. Es entonces cuando debemos empezar a interactuar con él utilizando juegos de inteligencia y actividades al aire libre. Una buena estimulación física evitará que el malinua empiece a desarrollar problemas conductuales como el estrés. Este punto se debe tener muy en cuenta, antes de adoptar a uno. Salud. Ha habido pocas encuestas de salud acerca de las variedades de pastor belga, hechas de forma individual. El que en el Club de Reino Unido llevó a cabo una encuesta de salud en 2004, de todas las variedades o combinaciones de pastor belga. A diferencia de otros perros pastores, el aspecto físico ha jugado un papel definitivo en la salud del pastor belga malinua. Sus grandes cualidades mentales, le han restado protagonismo el físico, por lo que su reproducción se ha centrado en líneas de trabajo, no en cualidades estéticas. A razón de ello, goza de la mejor salud. Las enfermedades hereditarias, no son frecuentes en esta raza. Con buenos cuidados, visitas semestrales al veterinario, y el seguimiento correcto del calendario de vacunación para perros, disfrutaremos de un perro sano, y feliz por mucho tiempo. Mortandad. El promedio de vida de la raza pastor belga, en cualquiera de sus cuatro variantes, en 2004 en Reino Unido fue de alrededor de 12,5 años. Lo que es alto tanto para perros pura raza, como para perros de razas de tamaño similar. El más longevo de los 113 pastores belgas utilizados en la encuesta del Reino Unido, fue de 18,2 años. En Reino Unido, las principales causas de muerte fueron, cáncer, 23%, edad, 23%, y fallo de los órganos internos, corazón, riñones, hígado, 13%. Enfermedades. Los pastores belgas padecen las enfermedades comunes de los perros en relación a aspectos reproductivos, músculos esqueléticos, displasia de cadera, y cuestiones de la piel. Para finalizar, si te ha gustado este video, por favor, dale click abajo en la manito de me gusta, compártelo en tus redes sociales, y déjanos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para que recibas los contenidos que publicamos semanalmente. Suscríbete ya. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.